El día de Corpus Christi es una solemnidad que tiene su matiz propio, pero guarda cierta similitud con la celebración religiosa del Jueves Santo. La celebración de la Eucaristía es una convivencia en el recuerdo vivo del mismo Señor que vivió y sigue viviendo dentro de la comunidad reunida. La tradición se expande al mundo desde Bélgica. Allí inició en el siglo XIII en los conventos de la época. En la República Dominicana la celebración tiene sus anécdotas como aquella donde el buey le habló a su amo quejándose porque lo obligaba a trabajar el Día del Cuerpo de Cristo. Y cada católico debe escoger este día y cumplir con los mandatos de la iglesia en el sentido que debe celebrar esa fiesta y no trabajar ese día en honor a nuestro Señor Jesucristo. El cardenal dispuso que la celebración sea por zonas. En los Jardines del Norte, el festejo se realizó en el play que congregó a cientos de personas de 15 iglesias de la zona pastoral de Arroyo Hondo, quienes previamente hicieron una procesión con el Santísimo. Como lo hizo Dijo Pablo en la lectura y como lo hizo también en la multiplicación de los panes, ¿qué hizo primero? Cuando él le trajeron el pan, ¿qué hizo? Primero dio gracias. Hay que aprender primero siempre a dar gracias. Concentración similar se registró en el Colegio Nuestra Señora de la Paz en la Avenida Independencia en la capital. Elizabeth Encarnación, Informativos, Teleantillas. La Paz en la Avenida Independencia en la Universidad de Arroyo Hondo,